Dice así, OAN-FC-318-2012, Quito, Distrito Metropolitano, 15 de octubre de 2012, señor arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional presente, de mi consideración. Por medio del presente recibo un atento y cordial saludo, a la vez que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicita se sirva considerar la modificación del orden del día de la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para que se incorpore el siguiente punto, exhortar al señor presidente constitucional de la República para que en uso de sus facultades constitucionales de confeder con lo que señala el numeral 1 del artículo 147 de la Constitución de la República, disponga de manera urgente a las ministras y ministros de Estado que acaten los artículos 120 y 154 de la Constitución de la República y los artículos 75 y 110, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En particular, que solicito para los fines legales pertinentes, atentamente, doctor Francisco Cisneros Ruiz, asambleísta del Ecuador. Presenta un proyecto de resolución, las firmas correspondientes. El asambleísta Francisco Cisneros es asambleísta ponente, señor presidente. Asambleísta Francisco Cisneros. Hola. Buenos días, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Quien nada debe, nada teme. Bajo ese pensamiento que viene de la sabiduría popular, deberían guiarse los actos de los gobernantes que circunstancialmente estamos dirigiendo los destinos del país. Una de las funciones de la Asamblea Nacional es la que tiene relación con la fiscalización. Pero, ¿cómo se puede fiscalizar cuando el presidente de la República en un arrebato digno de un aprendiz de dictador prohíbe a través de un edicto a sus ministros, a sus ministras y a los dotritos que nos den información a los asambleístas? Entonces, ahí la sabiduría popular se pregunta y dice ¿cómo estarán robando al pueblo ecuatoriano para que tengan miedo de dar información? Ahí es cuando el pueblo ecuatoriano se pregunta ¿cómo se estarán repartiendo la plata? Ahí es cuando el pueblo ecuatoriano se pregunta ¿cuánto le estarán dando? ¿qué porcentaje le tocará? Eso es solamente sabiduría popular ¿a qué pícaros se pretende proteger? El presidente de la República ha usado los más duros epítetos contra los asambleístas que pedimos información nos ha dicho mediocres nos ha dicho mamarrachos nos ha dicho de todo señor presidente yo le digo al presidente de la República que no solamente es ladrón el que roba es ladrón el que deja robar es ladrón el que se hace el el tonto es el que ordena que se esconda la información en la más flagrante violación de la constitución de la República no hay en mi léxico señor presidente términos para responderle a esta persona solamente le devuelvo lo anterior no pasa de ser un cobarde un cobarde porque tiene medios a su disposición no pasa de ser un abusivo para insultar a la asamblea como a él le da la gana tiene que aprender a respetar y si es que no respeta la constitución pasará a la historia como hitler pasará a la historia como calígula pasará a la historia como nerón el que vaya a usar esos epítetos en su casa si aquí tiene que aprender a respetar al primer poder del estado que es la asamblea nacional en virtud de esto señor presidente si se mantiene esa grotesca estúpida y grosera prohibición de entregarnos información no debemos darle paso nosotros debemos asumir lo que el pueblo ecuatoriano nos ha dado la potestad de ser fiscalizadores y no vamos a alcahuetear a ningún ministro sinvergüenza en tal virtud mociono que se que se exhorte el señor presidente de la república para que en estricto cumplimiento de la constitución ordene a sus ministros que nos entregue la información requerida es lo mínimo que podemos hacer y si es que soy el último hombre que defiendo la libertad y el derecho de la asamblea lo haré de la forma más convincente de la forma más vehemente porque por eso estamos acá gracias presidente tome votación secretario en seguida señor presidente se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción de cambio del orden del día sustentada por el asambleísta francisco cisner ruiz señores asambleístas sírvanse colocar su edo índice o pulgar en su curor electrónica por favor sírvanse verificar que diga registrado y que se encuentren presentes en las pantallas del pleno de la asamblea nacional personal de apoyo informa esta secretaría si existe alguna novedad 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 señores asambleístas sírvanse colocar su índice o pulgar por favor sólo los que estén debidamente registrados podrán participar en la votación si no existen novedades 80 asambleístas presentes en la sala señor presidente señores asambleístas tienen 20 segundos para consignar su voto por favor sírvanse ratificar su voluntad caso contrario se entenderá abstención y Presente los resultados, por favor. 40 votos afirmativos, 31 votos negativos, 0 blancos, 9 abstenciones. No ha sido aprobada la moción, señor presidente. Siguiente solicitud. A petición del asambleísta Cleber García, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la rectificación de la votación de la moción presentada por el asambleísta Francisco Cisneros Ruiz para modificar el orden del día. Señores asambleístas, sírvanse a colocar su edoíndice o pulgar en su curva electrónica, por favor. Sírvanse a verificar que diga registrado. Por disposición de la ley, en esta votación sólo podrán participar los asambleístas que formaron parte de la votación anterior. Sírvanse a verificar que diga registrado, por favor. Si no existen novedades, 78 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, señores asambleístas, tienen 20 segundos para consignar su voto. Estamos en la ratificación de la votación de la moción presentada por el asambleísta Francisco Cisneros Ruiz para modificar el orden del día. Sírvanse a ratificar su voluntad. Caso contrario, se entenderá abstención. Gracias. Presente los resultados, por favor. 40 votos afirmativos, 31 negativos, 0 blancos, 12, perdón, 7 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de cambio de la orden del día, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.